En esta cuarentena, ¡nos reinventamos! ¡Llega el concierto virtual más grande! ¡Nunca antes visto en la cumbia sanjuanera! Con la calidad ultra HD 4K ¡En vivo la turbulencia sanjuanera del Perú! ¡Llega el concierto virtual más grande! ¡Zafiro! ¡Zafiro Sensual! ¡Sí, sí! ¡Los muchachos de Zafiro Sensual! ¡Pronto, pronto acabará! ¡Estaremos de nuevo juntos! ¡Agradecemos tu preferencia y le rendimos homenaje a papá! ¡Es un buen tipo, mi viejo! ¡Sí, feliz día, papá! ¡Este sábado 20 de junio! ¡Zafiro Sensual! ¡Todo lo recaudado será destinado para los músicos, sonidistas, técnicos y gastos del concierto! ¡Sábado 20 de junio desde las 3 de la tarde! ¡Así que ven, 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 ven ya! ¡Zafiro Sensual! ¡El concierto virtual! Por Facebook, en grupo cerrado, deposita ya o yapea tu entrada en las cuentas oficiales. Manda tu captura o foto de tu depósito al único WhatsApp autorizado. ¡Autorizado 931-82-1237 o al 924-57-8171! ¡Ojo! Solo estos números son autorizados para tu entrada virtual, informes y accesos que no te sorprendan. ¡Comprobamos tu depósito y te enviamos el enlace del grupo privado para que te unas al concierto más espectacular de la cumbia sanjuanera! ¡Sero algún día tú sabrás lo que salió! ¡Ingreso 10 soles! ¡Sí, 10 soles! ¡Sábado 20 de junio, 3 de la tarde! ¡Segur mientras quédate en casa! ¡Nosotros, los músicos, necesitamos trabajar! ¡Será el más grande concierto virtual con Zafiro Sensual! ¡Tú solo quédate en casa! ¡Ingreso 10 soles! ¡Sí, 10 soles! Auspicia, Sabio Sensual y Ámbar Producciones